Vamos a seguir hablando de la competencia más importante, más dura del deporte tuerte y por supuesto dentro de las historias que nos ha dejado el Dakar vamos a analizar lo que le pasaba a una pareja de esposos el hombre como piloto, la esposa como navegante perdidos netamente en las dunas que ha dejado el Dakar 2017 Un regalo de aniversario de matrimonio que sale de lo común Este año Carlos y María celebran su unión participando en el Dakar 10.000 kilómetros de esfuerzo y de amor que les reservará algunas sorpresas Difícil, pero bueno, ya hemos pasado otras parecidas así que hay que salir, no queda otra Su única experiencia de Rally Red es el desafío Ruta 40 en Argentina pero el Dakar es mucho más difícil Es un genio en la navegación Pero en la parte física, pierdo Los últimos, sí, trabajan el doble Ya sabes vos, camiones, todo el camino pisado Y bueno, pero llegamos, tratamos de llegar En los altiplanos comienza a caer granizo La pareja argentina comienza a sentir duramente las horas de frustración Ya estamos aquí, no podemos salir Los caminos están matando Lamentablemente Carlos y María no reciben mucha ayuda, pero por lo menos están a salvo del peligro Así es el Dakar Cae el día y la pareja sigue esperando al buen samaritano De una idea romántica de la aventura ya solo queda la arena, la oscuridad y un flujo de camiones Agotados por el calvario de esta jornada, María y Carlos están a punto de hundirse Pero una historia de amor tan bonita debía tener un final feliz Y la pareja acaba siendo socorrida por Michel Bucou y sus camiones de asistencia Acepta remolcarlos en los 50 kilómetros de arena restantes A través de las dunas y hasta arriba Alcanzarán finalmente su objetivo a las 5 de la mañana Tras pasar 24 horas en su coche Un día que Carlos y María nunca olvidarán ¡Gracias! ¡Gracias!